Los chichimecas que fueron los que poblaron Gouchinaldo con su dios y el río que está aquí abajo y que se escapa. Ya posteriormente vas a encontrar lo que fue la conquista con la llegada de los españoles y las batallas que hubo, o sea, la fusión de las dos, de las culturas. Aquí lo que van a ver es el Gouchinaldo de la colonia de 1950, por ahí así. De hecho, si ustedes ven, hay casas que ya no están como originalmente estaban. O sea, la de ahí de la esquina, esa casa en ese tiempo estaba así y ahorita ven puros balcones. Entonces, ahí no ven la cúpula. Entonces, es en ese tiempo. Y esto es en la actualidad, proyectándolo hacia el futuro, por decirlo. Y arriba van a ir las danzas tradicionales. De acá, ahí, por ejemplo, ven los negritos y los huevos, ¿no? Los huevos, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, las ofrendas, el día de muertos. Y allá los huevos como eran antes. Con las máscaras y los diablos viejitos así. Eso es a grandes rasgos lo que quieren decir los murales. Aquí, por ejemplo, en lo de las culturas les falta... Ahí está ya dibujado un quetzalcóatl. Que todavía le falta para terminar. Entonces, sí, esa es una ventana hacia el futuro. ¿Y qué nos puede decir de la cúpula? La cúpula... Porque creo que es la más grande en Latinoamérica, ¿no? Así es. Pues sí, está así considerada. Está... Pues si quieres ya no le filmes eso, porque eso no me lo sé.